de tal manera que tú cuando vienes con una cazuela ¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy estoy en Barcelona porque nos han invitado nuestros compañeros de Franque a conocer su showroom. Llevamos un día entero completo aquí de formación y me han descubierto un montón de piezas que me parecen fascinantes y diferentes. Así que quiero decírtelo súper rápido en este vídeo contarte esos puntos que a mí más me han llamado la atención. Así que quédate conmigo porque vamos a ir rápido viendo novedades. Me gusta mucho esta placa de inducción y me gusta porque aparte de tener ocho fuegos y ser súper configurable quiero que escuches esto. Mira. ¿Sabes por qué es ese sonido? Espero que se haya escuchado bien. Porque viene biselada por la parte de arriba y así cuando salteas no se marca la parte superior. Al otro lado de la cámara está mi compañera Inés, responsable de marketing. Desde aquí Inés con todos los cocinólogos. 60 centímetros para el frigorífico de integración. 70 centímetros para el frigorífico combi de integración. Hoy los vas a ver los dos juntos. Uno con otro. Uno con el otro. 60 centímetros de ancho. 70 centímetros de ancho. No hay novedad ninguna. Esto lo hemos visto en muchísimos programas. Lo que quiero que observes es la diferencia que hay al verlos los dos juntos y el cambio de capacidad. Nos contaban que casi un 45% más de capacidad de uno a otro lo cual me parece un buen invento. Uno de los grifos con el sistema de filtración más sencillo. Aquí dentro va el cartucho. Giras y es tan sencillo como esto. Míralo. Aquí está el cartucho. ¿Quieres agua filtrada en tu casa? Es así de sencillo, sin ningún tipo de mecanismos en la parte inferior. Uno de los grifos me ha llamado la atención. Tengo por aquí una placa con extractor que era desde donde empezaba el vídeo y que también me ha gustado mucho. Te cuento por qué. Normalmente estas placas con extractor bajan hacia abajo unos 20, 20 y pico centímetros. Esta también. La gran novedad es que han concentrado en esta pieza, recuerdo, creo que me dijo menos de 40 centímetros, todos los motores. De tal manera que con esto, si nosotros te hacemos un cajeado en el cubertero, conseguimos, igual que el salvasifón del baño, del cajón de la parte superior del baño, conseguimos aprovechar en parte el cubertero. Y esto es una novedad. Y a mí me ha gustado. Otro sistema de filtración muy sencillo es el filtro. Lo lleva años vendiendo Frank, que nosotros lo hemos trabajado. Lo colocas debajo del mueble del fregadero o lo puedes colocar en el mueble contiguo y tienes un primer filtro para el agua de tu cocina. Un grifo muy molón con un grifo que también me ha llamado la atención. Por cierto, Inés, luego le enseñamos el fregadero ese en porcelana tan chulo. Está haciendo así con la cabeza. Venga, vale, te lo enseño ahora mismo. Déjame enseñarte dos, tres piezas más y nos vamos al fregadero. Mira qué guay este fregadero con pequeños curreplatos, con pequeños roll-up, que puedes dejar aquí las primeras piezas, unas tazas, unas sarténas, algo pequeñito. También aquí puedes dejar algunas de las valletas con las que trabajas todos los días. Tienes la válvula automática, que está aquí. Miren, podemos enseñarle, se verá. Mira, esta es la válvula. Aquí el tapón está arriba, cae el agua, aquí el tapón está puesto. Pero en verdad, tú no ves nada porque está cerrado. Solamente te lo marca este botón. Y un grifo extraíble muy cómodo de sacar, con la manguera también en color negro, muy fino y muy bonito. Una de las piezas que en el catálogo no dice lo bonitas que son. Hay que verlas aquí. Vamos ahora al de porcelana. Pero antes, antes quiero enseñarte, le enseñamos cómo cae el agua en este. Mira, ven, ven, ven. Bueno, una pasada de este tipo de fregaderos, lo tienes también en color dorado, que está aquí abajo. Pero lo que mola es de que está hecha la base, la superficie. Mira lo que ocurre cuando cae el agua. Coge el plano Inés, que quiero que lo vean. Mira qué pasada, eh, mira. Mira cómo se va el agua, eh. Pero espera, porque el agua que queda, mira, la llevo con el dedo. Mira. Este la decía. Esto es adictivo. Mira, mira, mira. Es un material especial que te lo puedo contar en otro programa si quieres. Y te explico cómo están hechos para que reaccionen así al agua. Te cuento más. Un fregadero bajo encimera para que esté instalado correctamente o para nota. Desde aquí un aviso a todos nuestros marmolistas. Solo para los que tengamos un marmolista fino de verdad. Tiene que venir completamente a haces con el fregadero. Es decir, a línea. Y es verdad, cuando los ves así, se ven espectaculares. Estamos acostumbrados a que la encimera vuele un poco y el fregadero se meta. Porque realmente es que es verdad. Es mucho más sencillo de hacer el corte. No tienes que ser tan preciso y tienes un espacio para las siliconas. Pero cuando consigues hacerlo así, queda espectacular. Quiero enseñarte también la nueva válvula en negro. Mira el material. Se ve, ¿no? Es como se dobla. ¡Wow! Muy chula, ¿eh? Muy molona. Fregaderos de alta capacidad con poca pestaña. Y aquí, aquí tengo el fregadero de porcelana que quería enseñarte. Un fregadero súper bonito porque normalmente cuando yo te hablo de un fregadero en porcelana, te estoy hablando de una pila de esas grandes, no tipo grandes. Pero fíjate en esta, cómo viene con un escurreplatos y toda la parte superior. De tal manera que tú, cuando vienes con una cazuela... ¡Ja, ja, ja! Con esta cara me he quedado yo cuando me han hecho la prueba. Mira Inés, ven, acércate. Todo esto que ves aquí son marcas que se quitan. Es la pintura que falta de la cazuela porque... No le pasa absolutamente nada. Es alucinante. Está cocido a 1200 grados. Me pase, ¿no? O 120 grados. Madre mía, te lo pongo luego abajo en la descripción. Cocido a una alta temperatura y consigue resistir de esta forma. O sea, me parece una pasada. Dos campanas que te quiero enseñar. La primera es esta en color negro. Viene con un sistema para la humedad. Le das a este botón y una resistencia que cruza por dentro consigue que no haya humedad. Y espera, porque quiero que toques, quiero que toques conmigo esto de tu casa. Escucha. Es un tacto. Me da mate como a mí me gusta. Una pasada. Increíble esta campana. Me encanta el tacto que tiene. ¿Te puedo enseñar otra? ¿Qué ocurre cuando tú cocinas y tienes verduras? Estás haciendo con la olla express. Se crea humedad. Nos han hecho aquí el ejemplo. He alucinado porque se ha llenado de humedad toda la parte de aquí dentro del mueble. Esto es metacrilato, pero puede estar en nuestras cocinas. Con este sistema, este vórtice que tienes aquí, consigue girar, cambiar la temperatura del aire y cuando lo absorbe ya no crea la humedad. De hecho, no es que no cree humedad. Consiguió quitar la humedad del cristal, consiguió quitar la humedad del ala y consiguió quitar la humedad que hay en la parte de arriba con este vórtice. Pasa para allí, Nes, porfa. Que quiero enseñarle dos cosas más y ya termino. Solo para ti, que has llegado aquí hasta el final del vídeo, para darte las gracias. He dejado la pieza que a mí singularmente más me ha llamado la atención y como decía, solo para los que habéis llegado al final del vídeo. Si has llegado conmigo al final del vídeo, ponme en los comentarios un corazón negro para que yo lo sepa. Mira, este es un grifo que parece que voy a soltar desde aquí, que va a ser extraíble, ¿verdad? Pues no, no funciona así. Funciona así, mira. Tac. Mira, Inés, coge este detalle. Con doble chorro. Entonces, ¿qué necesito? Llegar hasta aquí, vengo, giro, hago toda la forma y dices, ¿cómo funciona? Tengo que tener apretado este botón. Por lo tanto, cuando tengo imán, aquí no hay nada. Se lo enseñamos, Inés, mira. Aquí no hay nada. Absolutamente nada. Tac. Se hace imán, y se convierte en un grifo normal. Y por último, los filtros. Filtros de carbono. Seguro que has oído hablar las campanas con filtros de carbono. Son estas piecitas. Se auto-regeneran en el horno y tienen casi 5 años de durabilidad. Oye, nos hemos pasado una jornada aquí todo el equipo CJR súper chula. Espero que te hayan gustado las novedades que te he enseñado. Si alguna pieza te ha llamado demasiado la atención, colócamelo en los comentarios. Lo mismo, si quieres algún programa o algún vídeo especial, dímelo en los comentarios. Corazón negro, si has llegado hasta el final del vídeo. Y yo me despido. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.